¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Soy la profesora Vilma y junto al profesor Ronnie, a Yanira y Oscar los acompañaremos en esta aventura de aprender. ¿Qué tal, Ronnie? Buenas tardes Vilma, Yanira y Oscar. Buenas tardes a todas y todos. Yanira, ¿qué te parece si antes de iniciar las actividades del día de hoy, nos recuerdas algunas recomendaciones para protegernos de la COVID-19? ¡Con mucho gusto, profesor! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en las manos con agua y jabón! ¡Usar mascarilla al salir de casa! ¡Mantener un adistanciamiento de las personas que no viven con ustedes! Pero la forma más segura y efectiva de estar protegidos es vacunándonos. Millones de personas ya se han vacunado en el mundo contra la COVID-19. ¡Únete a ellas! ¡Gracias, Yanira! Niñas y niños, imagino que ya están listos para continuar con la indagación. ¡Sí, profesora Vilma! Por ello, voy a compartir con ustedes el título del programa del día de hoy. Evaluamos y comunicamos nuestros hallazgos sobre el comportamiento de la lombriz de tierra y proponemos algunas mejoras. Asimismo, el propósito de este programa es evaluar y comunicar nuestros hallazgos sobre el comportamiento de la lombriz de tierra y proponemos algunas mejoras. Profesor Ronnie, ¿y qué actividades vamos a realizar para lograr el propósito del programa de hoy? Primero, dialogarán sobre cómo comunicar sus conclusiones y lo que aprendieron usando conocimientos científicos. Enseguida, evaluarán los procedimientos seguidos en la indagación que les ayudaron a comprobar su hipótesis. Luego, identificarán dificultades y propondrán mejoras. Finalmente, elaborarán su informe de indagación. Profesores, también hay que recordarles a nuestras amiguitas y amiguitos que deben tener listos todos los materiales que necesitan. Un lápiz o lapicero, regla, tijera, colores, su cuaderno o algunas hojas de papel. Además, pueden pedirle a algún familiar que los acompañe durante todo el programa. Sí, Yanira. También nuestras niñas y niños deben conocer que la evidencia del día de hoy será un informe de indagación sobre el comportamiento de la lombriz de tierra. Niñas y niños que nos acompañan, ¿preparados para iniciar? Iniciamos entonces. Yanira y Oscar, ¿están listos también? ¡Sí, profesor! ¡Ya estamos listos! Muy bien, niñas y niños. El programa pasado, hemos registrado y analizado en forma escrita y gráfica nuestros hallazgos sobre el comportamiento de la lombriz de tierra frente a la humedad. Ah, sí es, Ronnie. Niñas y niños, ¿qué les parece si dialogamos sobre lo que hemos realizado el programa anterior? Sí, profesora. En el programa anterior, hemos puesto en práctica el plan que habíamos elaborado para responder la pregunta de investigación. Para mí ha sido muy importante observar a las lombrices de acuerdo con el procedimiento que se había establecido y usar los materiales e instrumentos, como la lupa. La observación de si se movían las lombrices de la tierra húmeda a la tierra seca nos permitió obtener datos. Aprendí que los datos pueden expresarse de dos maneras, como características o cantidades expresadas en números. Sí, Yanira. Y los datos que obtuvimos y la información que encontramos sobre cómo es el lugar en donde viven las lombrices, nos ayudaron a elaborar nuestras conclusiones. Fue muy interesante. Pero yo estaba pensando, si ya tenemos las conclusiones, ¿se supone que ya terminó la indagación? ¿O no? ¿Comunicar y evaluar también forma parte de la indagación? Buena pregunta, Yanira. Es cierto que las conclusiones ya han sido elaboradas, pero ahora debemos comunicarlas. Hacer que las personas conozcan las conclusiones de la indagación. Además, debemos evaluar los procesos seguidos y reflexionar sobre nuestros logros, dificultades y propuestas de mejora. Niñas y niños, es muy importante la comunicación de las conclusiones y lo que hemos aprendido. Les daré un ejemplo. Escuchamos por la radio, cuando hablan los científicos sobre las investigaciones de la COVID-19 para mantenernos informados. Así es, Yanira. Ahora se da mucha importancia la comunicación y la difusión de las investigaciones. Los científicos también están compartiendo en mayor medida las conclusiones de sus investigaciones para ayudar a más personas, pues lo importante para la ciencia es el bienestar de la población. Pero contarle a los demás lo que hicimos puede ser un poco difícil. Quizá no nos comprendan. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál será la mejor manera? Así es, Ronnie. Entonces, niñas y niños, debemos responder cómo comunicaremos las conclusiones y lo que aprendimos usando conocimientos científicos. Profesora, entonces, ¿puedo mencionar la conclusión que elaboramos? ¡Claro que sí, Oscar! ¡Qué buena idea! ¡Te escuchamos! Las lombrices de tierra prefieren los lugares húmedos. Al colocarlas en un dispositivo con una zona húmeda y otra seca, todas las lombrices se movieron hacia la primera. Profesora, yo diré, ¿qué aprendimos? Aprendimos que las lombrices de tierra respiran a través de su piel, por lo que se dice que tienen respiración cutánea y prefieren estar en lugares húmedos porque necesitan que su piel dueste también. Ellas tienen unos poros muy pequeñitos, por donde toman el oxígeno del aire que las rodea, por eso su piel debe estar húmeda. Yo aprendí que las lombrices de tierra pueden vivir en diferentes tipos de suelo, siempre y cuando sea húmedo, pero no en exceso. Profesora, también aprendimos a tener un orden para indagar. Hicimos preguntas, posibles respuestas, comprobamos, obtuvimos y registramos datos. Y finalmente, elaboramos conclusiones. Muy bien, Yanira y Oscar, han utilizado datos de su observación. Nos han brindado explicaciones con base en su comprensión de la información y en los procesos que han utilizado. ¿Se dan cuenta todo lo que podemos comunicar? Entonces, niñas y niños que nos escuchan, ¿cómo lo comunicaremos a nuestros familiares? Podemos presentar paso a paso todo el proceso que hemos seguido para indagar, utilizando dibujos, preguntas, posibles explicaciones, tablas para ordenar datos y todo lo demás, mientras vamos explicando. Oscar, tú propones una exposición oral, acompañada con la evidencia de todos los procesos realizados. Yanira, ¿tú qué propones? Profesora, yo pensaba que nuestra comunicación podría realizarse de diferentes formas, escritas, en video o en audio, para que se enteren más personas. Bien, como ustedes lo mencionan, puede llevarse a cabo de diferentes formas, pero en lo que sí estamos todos de acuerdo es que debemos considerar todos los procesos que hemos utilizado, lo que hemos aprendido y nuestras conclusiones que se han elaborado con base en los datos de nuestras observaciones e información. Bien, entonces será necesario evaluar los procesos que hemos seguido en la indagación, ¿cómo los realizamos? ¿Nos ayudarán en la indagación? Iniciemos con lo siguiente, las preguntas sobre la situación y la posible respuesta. Profesora, hemos dialogado mucho sobre lo que Valeriano y sus compañeros querían hacer. Ellos querían saber si deberían colocar las lombrices en tierra húmeda o en tierra seca. El diálogo ayudó a que hagamos muchas preguntas y que luego escojamos una, que era lo que queríamos indagar. Yo hice algunos dibujos y muchas anotaciones. Profesora, si no hubiéramos hecho tantas preguntas, no nos hubiéramos dado cuenta de que era lo que queríamos indagar. Pero antes de proponer la posible respuesta, también tuvimos muchas respuestas, para quedarnos con una. Muy bien, el diálogo, las preguntas y los dibujos han permitido que se lleven a cabo estos procesos y que formulen preguntas y posibles respuestas. Algo muy importante fue que para proponer la posible respuesta, leyeran varias veces la pregunta investigable. Tienes mucha razón, Ronnie. Ahora evaluemos el plan para responder a la pregunta. Profesora, el plan para realizar nuestras observaciones y comprobar la posible respuesta, nos ha permitido escribir los pasos o procedimientos que nos ayudarán a responder la pregunta. Pensar qué debo hacer y ordenarlo en pasos me ayudó a saber los materiales e instrumentos que necesito y enumerar las medidas de seguridad que debo tener en cuenta para indagar, en especial las que mantienen la higiene, pues estaremos en contacto con diferentes materiales. Oscar, también en el plan consideramos la búsqueda de información en diferentes fuentes sobre el comportamiento de las lombrices de tierra y dónde viven, es decir, su hábitat. Es muy importante planificar la observación para contestar la respuesta que hemos planteado, pues los pasos que consideremos deben permitirnos observar qué sucede con las lombrices y dónde prefieren vivir. Además, proponer medidas de seguridad nos ayudará a estar libres de peligro. Ahora evaluemos el proceso siguiente. Obtiene, registra datos de la observación y los representa. Los datos fueron numéricos y los organizamos en un cuadro de doble entrada. Resultó importante porque hicimos varias pruebas y registramos así la formación. Yanira, los resultados de la observación siempre deben ser registrados. El organizador que han utilizado les ayudó mucho para tener los datos y luego establecer relación con la información científica. Me refiero a los siguientes procesos. Establece relaciones que expliquen el fenómeno estudiado y elabora sus conclusiones. Profesora, relacionamos los resultados de la observación y la información para elaborar las conclusiones. Se respondió la pregunta y se confirmó la respuesta. Yo estaba muy contento porque nuestra respuesta era cierta y la comprobamos con datos e información. Muy bien, Oscar, Yanira, niños y niñas. Nos hemos dado cuenta de que los procesos empleados han sido muy útiles en nuestra indagación. ¿Les ha pasado que al ir evaluando han identificado los logros y dificultades que tuvieron en el desarrollo? Sí, profesor. Yo me he dado cuenta. Yo también iba pensando en mis logros y dificultades, pero profesor, siempre tuve una solución. Siempre es bueno identificar logros y dificultades. Solo así veremos las mejoras. ¿Podrían compartir sus logros, dificultades y propuestas de mejora? Sí, profesor. Uno de mis logros es haber planificado mi observación. Fui muy ordenada. Lo hice paso a paso. Consideré materiales que tenía a mi disposición y las medidas de seguridad. La dificultad que tuve fue elaborar la conclusión. La hice varias veces porque no me salía bien. Yanira, pero lo hiciste. ¿Cuál fue la alternativa de mejora? Al darme cuenta de que no estaba bien mi conclusión, que solo había escrito los datos de los resultados, volví a leer la pregunta investigable y la posible respuesta que había planteado. ¡Ah! Me dije. Entonces, debo saber por qué las lombrices necesitan que su piel esté húmeda y así pude elaborar mejor mi conclusión. Bien, Yanira. Tú misma planteaste una solución. Volver a leer la pregunta investigable y la posible respuesta. Siempre es un poco difícil elaborar la conclusión, pero cada vez lo irás haciendo mejor. Vilma, creo que Oscar quiere contarnos también cuáles fueron sus logros, dificultades y alternativas de mejora. Claro que sí. Mi logro fue que pude complementar los resultados de mi observación con la información que busqué sobre la lombriz de tierra, dónde vive y cómo respira. La dificultad que tuve fue que no había colocado la misma cantidad de tierra seca y húmeda. Puse más tierra húmeda y coloqué la mayor cantidad de lombrices allí. Entonces, no se desplazaban porque estaban muy cómodas en la tierra húmeda. Esperaba y esperaba y nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Me hace reír, Oscar! ¡Claro! ¿Cómo se iban a desplazar si es su hábitat? ¿Y qué hiciste? Lo volví a hacer. Realicé algunas mediciones del espacio y calculé que los dos tipos de tierra tuvieran cantidades iguales en espacios iguales. Seguí los pasos que había planificado. Esa fue mi alternativa de solución. Oscar, era importante tener dos tipos de suelo en la misma cantidad y seguir los pasos planificados para observar el comportamiento de las lombrices de tierra. Fue bueno que te dieras cuenta. Eso te permitió plantear las mejoras y continuar con la indagación. Muy bien, Yanira y Oscar. Como ustedes, las niñas y niños que nos escuchan también han realizado todos los procesos. Y seguro que también han identificado sus logros, dificultades y propuestas de mejora. Ahora, les brindaremos algunas sugerencias sobre cómo elaborar su informe de indagación. Profesora, elaborar un informe es una manera de comunicar, de manera escrita. ¡Claro, Oscar! Escuchen con mucha atención y pídanle a un familiar que los ayude a escribir. 1. Introducción. Escribe la importancia de la indagación para la comunidad. 2. Problematización. En la que puedes considerar un párrafo en la que se describe la situación. La pregunta investigable y la posible respuesta. 3. Diseño en el que puedes considerar dibujo o esquema del experimento que queremos hacer. Materiales, herramientas e instrumentos de medición. Medidas de seguridad. Pasos por seguir en la experimentación. 4. Datos e información obtenida en la que puedes considerar. Tabla de datos. Por ejemplo, un cuadro de doble entrada. 5. Análisis de datos e información en la que puedes considerar. Un párrafo en la que se explican los resultados contrastados con la información y la hipótesis. 6. Evaluación en la que puedes considerar. Un párrafo sobre los procedimientos y ajustes realizados. Logro, dificultades alternativas de mejora. 7. Referencias bibliográficas. Relación de referencias consultadas. Es todo lo que hemos hecho. Tenemos todos los insumos. Solo debemos ordenarlos y compartirlos para que otras personas se enteren de nuestra indagación. Bien, niñas y niños. Ahora, a organizar todos los insumos para redactar el informe. Pueden colocar todos sus dibujos, tablas, gráficos, etc. Profesor, ¿podemos mejorar algunas descripciones y dibujos? Claro. Y si tienen alguna duda, lean sus anotaciones. Todas las evidencias de nuestro aprendizaje deben estar organizadas y las pueden colocar en la última parte de su informe, como las evidencias de su indagación. Es muy importante. Profesores, al finalizar el programa, quiero contarle a mi familia todo lo que hicimos el día de hoy. Estoy muy emocionada. También quiero contarles cuáles fueron mis logros, qué cosas se me hicieron difíciles y cómo las he solucionado. Sí, Yanira. Así seguiremos mejorando en nuestras indagaciones. ¡Qué bueno, profesora Vilma! Padres, madres o familiares, es importante que apoyemos a nuestras niñas y niños en esa tarea de aprender. Por ello, será necesario que en familia los ayuden en las acciones que realizan en cada programa radial o después de éste. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a las profesoras y a los profesores para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes para orientarlos en la elaboración del informe de indagación sobre el comportamiento de la lombriz de tierra. Muchas gracias por seguir apoyando esta tarea. Y recuerden, si queremos regresar a los lugares que nos gustan y volver a ver a las personas que queremos, ¡vacunémonos contra la COVID-19! ¡Recuperemos nuestra forma de vivir! ¡Gracias niños, niñas y familias! ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Comprendo en casa! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es Escucho y comprendo lo que dicen mis hijas e hijos. Queremos comentarte y reflexionar acerca de cómo fomentar la escucha activa, el respeto por las preocupaciones y cómo brindar soporte y seguridad emocional a nuestras hijas e hijos en tiempos de crisis. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre qué está pasando en casa durante este periodo de cuarentena, para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Te has preguntado cómo te sientes tú y tu familia en esta nueva situación? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Muchas veces nos hemos puesto a pensar en ello. Y reaccionamos con enojo, frustración o tristeza sin saber por qué, ni qué hacer para sentirnos mejor. Vemos las reacciones de los demás en casa y no sabemos por qué actúan así, ni a qué se debe. A pesar de que los adultos podemos haber vivido situaciones críticas en años pasados, es posible que ya se nos haya olvidado cómo era eso de estar en casa reunidos, con menos información que la que tenemos ahora. Por otro lado, nuestras hijas e hijos no han vivido tales situaciones, por lo que les puede parecer muy frustrante, además pueden no entender las razones y pensar que es exagerada esta medida. Educando desde el amor. ¿Cuántas ganas tenemos de salir como antes a dar una vuelta por la plaza, visitar a los familiares o conversar con vecinos de lo que ocurrió en la comunidad o en el barrio? ¿Extrañamos todo aquello que hacíamos y que hoy al permanecer en casa no podemos hacer? Esas fuertes ganas de vivir lo de antes nos producen frustración, cólera y por tanto nos mostramos sensibles e irritables. Si a nosotros nos pasa, a nuestras hijas e hijos también. ¿Te ha sucedido de pronto que tu hija o hijo responde con cólera y gritando ¡Estoy aburrida! ¡Estoy aburrido! ¡Quiero salir! Entre otras frases, pues todo ello es totalmente natural. Así como si nosotros los adultos también lo dijéramos. Solo que nos controlamos más. ¡Qué mejor oportunidad de enseñarles a reconocer y controlar esas emociones que estamos viviendo! Te invito a que juntos podamos encontrar algunas acciones que puedas hacer en casa para afrontar mejor este tiempo de cuarentena, brindando apoyo y soporte a tus familiares. 1. Reconoce qué sucede contigo. Este paso implica mirar hacia adentro. ¿Cómo estás? ¿Qué te está sucediendo? De repente necesitas tomar un respiro. Ahora, toma aire. 2. Siente cómo se comprime tu estómago y cómo se hincha nuevamente. Recuerda que una rabieta no cura a otra. Si nosotros nos mantenemos calmados, con seguridad disminuiremos la tensión del momento. Ponte en sus zapatos. Es probable que este grito sea una suma de una serie de situaciones que fueron ocurriendo una detrás de la otra. Como si se tratara de una película. Por ejemplo, te estuvo pidiendo jugar. Luego su hermana o hermano le quitó algún juguete. En fin, todo ello suma a que insistan en salir de la casa. ¿Será que no intervenimos a tiempo porque estábamos ocupados o consideramos que no son tan importantes ante esta crisis? Sin embargo, todas estas pequeñas situaciones son igual de importantes porque reflejan las preocupaciones y necesidades de tus hijas e hijos. 3. Escucha con atención. Agáchate. Ponte a su altura. Pregúntale, ¿qué sucedió? ¿Cómo te estás sintiendo? Ayúdale a expresar lo que le ocurre. Y finalmente, pregúntale, ¿qué necesita para sentirse mejor? Es muy importante que acompañes estas emociones. Si necesita llorar, que llore. Que sepa que estás allí para cuando lo necesite. 4. Habla desde el amor y el respeto. Le explicamos con palabras sencillas, puedes usar un cuento o una historia, puede ser la tuya. Que ayude a explicar desde esa niña o niño que fuiste y desde sus emociones. ¿Por qué no podemos salir o hacerlo de antes? Coméntale que entiendes por lo que está pasando y de la rabia que experimenta. Porque nosotras y nosotros también la contamos. 5. Asuman compromisos. Pídele que te diga de qué forma podemos estar mejor y qué podríamos hacer en familia para sentirnos mejor. Todos los que convivimos en casa, podemos contribuir. Recuerda que toda situación de crisis es una gran oportunidad de generar aprendizaje. Educa desde el amor. Enseñales a ser solidarios con nuestros vecinos mayores, las personas que siguen trabajando, entre otras. Ser creativos para resolver problemas e inventar nuevas actividades divertidas. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. No pierdas esta gran oportunidad de conocernos más como familia, formar nuevos hábitos y aprender a controlar nuestras emociones juntos. Por eso yo, me quedo en casa. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.